Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harvest, yo soy Lejay y bueno, estamos aquí en nuestra granjita a ver qué nos depara el día de hoy. Ya sabéis que ya creo que nos queda poquito que descubrir del juego. Tenemos la cosita esta de hacer lo que viene siendo todos los planes animales, pero bueno, que si no se consiguen no pasa nada, ¿vale? Yo con llegar a todas las estaciones y verlos casi todos, pues yo ya me daría con un canto en los dientes. Lo dicho, como en los episodios anteriores, iré poniendo siempre lo más importante, las partes más importantes y ya sabéis que ya tenemos como nuestro huertito casi automatizado. Y la verdad es que está bastante chido, la verdad. Ah, tenemos un superlimo rojo que acabamos de recoger y no sé si lo tenemos en nuestro equipo. Sí, sí, mira, tenemos a Megarancio, ¿vale? ¿Megarancio se llama? Sí, Megarancio. Ahí lo tenemos, vamos a ponerlo el primero para que lo veamos fuera, miradlo. Ahí lo tenéis. Está muy guapo, está muy, muy, muy guapo. Aquí que tenemos, que no me acuerdo. Vale, tenemos un Marrancio de este. Que, bueno, lo podemos vender, la verdad, porque para qué lo tenemos ahí. Pero bueno, ahora mismo lo podemos tener y cuando nos vaya faltando hueco o nos haga falta más hueco, pues lo metemos. Vamos a seguir plantando, voy a seguir plantando, vamos a seguir recogiendo cositas. Y a ver, ¿qué podemos plantar? ¿Tenemos semillas o no? Temporada seca, temporada seca. No tenemos nada para la húmeda. Tarda cuatro días. Esto es para la húmeda. Y alguno más que tengamos. Seca, seca, seca. Todo esto es seco, ¿vale? Pues vamos a plantar esto. Que tenemos ya semillitas. Y no sé si poner algún limo más, ¿eh? ¿Cuántos días nos queda? Todavía tenemos días suficientes. Así que, bueno, vamos a mirar temas animales. Que ya sabéis que teníamos un pollo que todavía no crece. Vale, todavía me quedan bastantes puntillos por conseguir ahí. Ah, tenemos que vender lo que viene siendo esto. Recordad, en el episodio anterior, si no lo habéis visto, estará por una de las primeras tarjetas. Y al final del vídeo, como siempre, aparecerá la lista de reproducciones. Por si había aparecido en este vídeo y todavía no habéis visto, no habéis empezado de nuevo y queréis ver la serie de nuevo, ¿vale? Y así pues verlo todo. Aquí tenemos nuestras tres monturas. Sabéis que no se pueden tener más de tres monturas. La verdad, una decepción completa. Conseguimos otro bichejo más para conseguir cositas. Pero por ahora solo nos han dado leche, ¿vale? Este nos da leche, que es como una cabra. Esto, que es como un pato, no nos ha dado nada. Y esto, la verdad, es que no tengo ni idea de lo que nos va a dar. Ni de a qué animal se parece, la verdad. Así que cogemos la montura. Y lo dicho, vamos a hacer cositas. Y ahora, en cuanto que vea que hay algo importante y que vaya a hacer algo importante, pues lo enseño, ¿vale? Vale, chavales, he estado mirando aquí en el librito. Y para los planimales azules, ¿vale? Con limo azul, que es lo que se mete en el granero de la época de la temporada húmeda. Solo me falta este bicho, ¿vale? Por ver. Entonces, creo que lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a craftear lo que viene siendo un limo azul, ¿ok? Y se lo vamos a poner a este, que es la semilla que hemos plantado, si no recuerdo mal, ahora mismo, ¿verdad? Sí, hemos plantado de esta, pues este, lo ponemos ahí. Y conseguiremos un animal más para el granero, para que nos vaya dando cositas, ¿vale? Y ahora, he estado pensando, digo, tenemos muchísimo dinero, la verdad. Si habéis visto el episodio anterior, pues nos hinchamos a vender cositas de recolección y todo eso, y conseguimos un montón de dinero. Podemos mejorar expansión de granero. Este no es caro. Ok, pues podríamos expandirlo, lo que no sé, permite que tu granera ver que cuatro especímenes más de ganado. Yo creo que este es bastante interesante. 3200 sería... Vale, yo creo que lo podríamos hacer. Son 25 de titanio, no sé si tengo 25 de titanio. La verdad, eso yo creo que va a ser el problema. Sí, tenemos 25 de titanio, pues vamos a hacerlo, ¿eh? Tenemos 100 de madera, seguro. Y 100 de piedra, también, segurísimo. ¿Por qué? Porque he farmeado como un loco, la verdad. Así que vamos a hacer esto, vamos a mejorar lo que viene siendo el granero. Y también os voy a decir qué otra cosa tengo pensado para ello. Vamos a ir completando cositas. Ok, pues esto me lo compras. Ah, que se puede agrandar más todavía. Guay, pues nos viene bien, porque así no tengo la montura, tío. Se buguea muchas veces con eso de la montura, pero bueno. Ufff. Muy buen sitio, ¿eh? Muy grande. Está guapo, ¿eh? Vale, vale. A ver si van creciendo. Y de esto, pues si se puede tener todos los planimales azules, todo el ganado, pues estaría bastante interesante. Ya que, pues a mí me gusta todo ese tema. Mira, de la temporada húmeda lo tenemos todos. De la seca no conseguí ninguno. Y de la oscura ninguno todavía. Pero cuando los tengamos todos, pues ahí estarán. A ver si lo podemos hacer. Porque, si no me confundo, se puede expandir una vez más. Y ya se podrá tener todos los 12 que se puedan tener. Pues ya lo podremos tener ahí fácil. Bueno, ya dejamos el granero. La verdad es que no me interesa nada más mejorar de ahí. Sabéis que el establo no se puede mejorar, por desgracia, para tener muchas monturas. Pero bueno, no pasa nada. Y otra cosa que había pensado, mientras estaba por aquí dando vueltas, que ya vamos a pasar a la edad de oro, ¿vale? Ya es hora que vayamos mejorando lo que viene siendo nuestras herramientas. Sabéis que cuando veo algo para recolectar, lo tengo que recolectar inmediato. Porque, no sé, son costumbres que tengo y la verdad es que lo hago. Algunas veces me pasaré cosillas, pero bueno, no pasa nada. Lo dicho, vamos a pasar ya a la época de oro. Ya no somos tan pringados de ir con estas herramientas que, la verdad, son un poco cacas, la verdad. Me voy a gastar todo el dinero que tenemos. Me voy a gastar casi todo el oro. Así que ahora iremos a farmear con nuestras nuevas herramientas. Y vamos a darle, vamos a mejorarla. Ahí la tenemos, mejorada, mejorada y mejorada. Vale, ahora ya lo que nos pide... Uf, mineral místico, ¿eh? Pero mirad qué guapo, ¿eh, chavales? Uf, qué chulo. Se ve la cinemática ahí con tu pico de oro. Está muy, muy, muy chulo, ¿eh? La verdad. Ok, pues ahora ya sí que sí. Voy a seguir recolectando. Ya tenemos todas las herramientas de oro. Y lo que vamos a hacer es recolectar. Y ahora iremos a la mine y os enseñaré lo que farmeo o si veo algo interesante. ¿Vale? Pues ya lo vamos viendo. Oye, chavales, han arreglado eso del sonido este. Porque mirad. Ahora voy en la montura. Pego y ya no hace ese sonido tan raro que hacía. No sé si era bug de ese día o no sé. O era por la montura. Yo creo que era por la montura, la verdad. Pero lo bueno es que la han arreglado. O no sé. O se me ha arreglado a mí. Pero ya no pasa. Y la verdad que me alegro muchísimo que sigan trabajando en el juego como lo están haciendo. Siguen sacando actualizaciones a día de hoy. Y la verdad está bastante guay que se impliquen y que miren por todo eso, la verdad. Ok, estamos aquí en lo que viene siendo la mazmorra. Y como veis estoy probando las nuevas herramientas. Y ahora no me hace falta pegar dos veces a las piedras. Vamos a ver cuántas veces tengo que darle al oro. Con dos veces ya se pica el oro. Guay. Así que ahora iremos mucho más rápido. Gastaremos mucha menos energía. Al hierro igual. Con una vez se pica. Y la verdad es que merece muchísimo la pena. Y bueno, esto ya ni os cuento. La fecha de slime que vamos a sacar en un momento. Así que ahora veremos los niveles cuando vayamos pasando. Y os iré enseñando, ¿vale? También quiero probarlo con el titanio y todo eso. Y vaya, que ahora ya sí que sí podemos pasar de nivel mucho más rápido. Porque... Y farmear mucho, mucho más rápido. Ya que ahora pues hace falta menos toque. Mira, los cristales se rompen de una. No se tienen que romper de dos, por ejemplo. Y el hierro lo pico de una. Así que eso ya es una gran ventaja. Tanto para la energía como para el tiempo. ¿Ok? Ok, chavales. He encontrado la manera de... Con este bicho, el megamarranco... Megamarrancio, ¿vale? Que os dije que era el mejor. Y no me confundo. Porque tiene una muy buena táctica. Que es, por ejemplo, echas veneno. Y si te hacen daño... Por ejemplo, me han hecho daño ahora. Yo le doy a sanar. Me curo. Y yo le sigo haciendo daño. Bueno, vale. Me haces daño. Yo me curo. Y tú te vas a morir. Y yo me sigo curando. ¿Ok? Entonces... Hola, ¿por qué no se ha muerto? ¿Ha fallado el veneno? Vale, es que habrá dejado de funcionar el veneno, ¿no? Bueno, no sé cuántos turnos tiene el veneno. Pero vaya. Es súper sencillo de utilizar. Y yo creo que es el mejor por ahora. Le haces el veneno. Le haces un ataque. Y con veneno y sanar. Al final terminas... Terminas consiguiendolo sencillamente. Y bastante rápido, la verdad. Así que venga. Vamos al nivel 2. Y vamos a intentar conseguir mineral místico de ese. Que yo creo que va a ser importantísimo. Para todo, vaya. Vale. Tenemos el titanio. Vamos de cuánta la picamos. De 2. De 2 picamos el titanio. Guay. Pues mucho mejor, la verdad. Antes necesitábamos, no sé si, 3 o 4 toques. Y ahora de 2. Magnífico, la verdad. Merece muchísimo la pena, ¿eh? Si os llegáis a ver antes... Habéis mejorado antes el pico, ¿eh? El pico merece mucho, mucho, mucho la pena. Vale, tenemos aquí mineral místico de este. Vamos a ver de cuánto lo picamos. No me acuerdo cuánto hacía falta con el otro. Pero se hacía bastante lento. Vamos a ver. Una. Y dos. Dos golpes. Increíble. Entonces, el pico de místico este... Lo va a romper todo de uno, ¿no? La leche. La leche. Porque solo cuesta mil. Y son 10 de oro. Que 10 de oro lo consigues en el primer nivel súper sencillo. O sea... La verdad es que lo veo bastante, bastante chetadito, ¿eh? Así que nada. Pues vamos a seguir picando. Vamos a seguir farmeando. Y listo. Bueno, chavales. Hemos vuelto. Es un día triste. Os digo por qué. Porque ha muerto mi mega rancio de ese. Ya sabéis. El que tanto decía yo que me gustaba. Que tal, cual... Pues ha muerto. Ha muerto. Me ha pillado un bicho que no le afecta el veneno. Y me ha reventado, la verdad. La verdad es que me ha reventado. No pasa nada. Porque sabiendo que los super limos rojos son súper sencillos de hacer. Solo con esto y con cristal se puede hacer, ¿no? Si no recuerdo mal cómo se hacía. Rápidamente lo miro. Ah, no. Hacía falta titán... Vale. El mineral místico este. Pero bueno. Que cada vez se puede conseguir más. Que yo creo que puede ir siendo fácil de conseguir. Ya que, pues yo qué sé. Se va a la mina y se consigue. Vamos a mejorar nuestro nivel de esto. Que ya en el nivel 3 de la mazmorra. Ya te tocan bichos de nivel 16. O sea, que nosotros ya estamos bajos para ese nivel, por ejemplo. O sea, que lo de nivel 4, eso ya son una pasada. Así que hay que tener mucho cuidado de ver cómo los hacemos y esas cosillas. ¿Vale? Bueno. Vale, chavales. Pasamos de día. Esto es lo que hemos vendido. O sea, lo que hemos conseguido de dinerito. La verdad que no hemos conseguido mucho. Os voy a enseñar mi nuevo huerto. Ya que no lo he enseñado cuando lo he estado haciendo. Y os lo voy a enseñar. Que la verdad que si yo vas a ver que esto iba a terminar hoy. La hubiese plantado aquí. No me hubiese complicado en hacer todo esto. Que es lo que he hecho. ¿Vale? Pero bueno. Quiero ir agrandando el huerto. Porque quiero que vaya siendo más grandecito. Y la verdad es que ya va siendo un huerto bastante apañado. No sé si hay que poner mucho espantapájaros. Pero debería de poner. Porque como se me coman. La verdad es que me enfadaría mucho. Esto no se puede recoger todavía. Así que lo que vamos a hacer es poner tres de esto aquí. Vamos a vender esto por aquí. Y voy a ver si consigo semillas. Debería de conseguir semillas. Y fabricar un espantapájaros más. Por si las moscas la verdad. Que nunca está de más. Además es barato. Diez piedras. Diez madera. No es muy caro. Así que fácil. Vamos a ver de cuánto se tala un árbol. Porque hemos estado probando el pico y todo eso. Pero no hemos probado los árboles. Necesito madera. Ya que. De dos. Uno. Increíble con lo que tardábamos antes. ¿Eh? Y toda la energía que gastábamos. Ahora gastamos menos energía. Flipando. Estoy flipando. La verdad. Me gustaría saber. Cómo se desbloquea esto. Cómo se puede. Usar el bunque. Todavía no ha desbloqueado el bunque. Pero cuándo se va a desbloquear el bunque. Ahora en la época oscura. No lo sé. Bueno. Voy a farmear. Porque no tengo mucho más que hacer. La verdad. Que solamente farmear. Y ya está. Arreglaré un poco lo que viene siendo la granjita. Y lo que quiero es conseguir semillas. Semillas para plantar. Y tener algún planimal más. Pero vaya. No. No tengo nada así. Súper importante que hacer. Así que. Hoy. Lo que toca es farmear un poquito. Ver lo que hay por ahí. Suerto. Y ya está. Y a la mazmorra. Y farmear un poco de minerales. Que me hacen falta. Por ejemplo. Titanium. ¿Vale? Vale chavales. He crafteado dos. El super limo rojo. Vamos a hacer uno. Que sea el murciélago. Este. ¿Por qué? Porque. Es uno de los que no he visto. Por ejemplo. Este super limo rojo. No lo hemos visto. Este tampoco. Este sí. Y este tampoco. Lo del tomate. Esto no sé si es un super limo rojo. Entonces. No lo voy a tocar. Hasta que no recoja ese. Y este super limo rojo. Pues lo guardamos. Hasta ese momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque. En las otras. Por ejemplo. De esta. No sé cuál es la que tengo plantada. La verdad. Así que no. No me quiero arriesgar. A ponerla en una. Que ya tengo. Como. Queremos ver todo el libro. Pues. Entonces no quiero ponerlo en ese. Ya está. Vamos a dormir. A ver lo que hemos ganado. Hoy hemos ganado poquísimo. No. No he hecho nada. Para ganar dinero. La verdad. Solo he ido a farmear. Para conseguir. Materiales. Que necesitaba. Ah. Pues sí. Sí. Hemos vendido. ¿Qué hemos vendido? Ah. Bueno. Es verdad. Que hemos recogido. Bastantes cositas. Del huerto. Y después de recolección. Pues bueno. Poquita cosa. Vamos a ver. Lo que nos depara el día de hoy. Tenemos bastante dinerito. Otra vez. Tomate. A ver. Esto era un super limo. Era un super limo. Menos mal. Que no lo hemos. Mega cangrejo. Lo tenemos aquí. Hemos perdido a Mega Fosforín. Otro. Mega hemos perdido. Ya. Que. El mismo. El mismo bicho. Nos ha matado a los dos. Nos ha matado a. A Mega Fosforín. Y a Mega. ¿Cómo se llamaba este? Marrancio. Marrancio. Madre mía. El nombre. El nombre es un poquito raro. La verdad. Ah. No tenemos. Para mejorarlo. Bueno. No pasa nada. Y lo dicho. Que. Por culpa de eso. Hemos perdido a dos. Pero bueno. No pasa nada. Ya. Ya nos recuperaremos. Y no pasa absolutamente nada. Ok. Entonces. Lo del libro. Tenemos al del tomate. Tenemos a este. Este lo vamos a descubrir. Y lo malo es que no sé cuál es esta planta. Entonces no me voy a arriesgar a ponerla en otra. Hasta que no sepa. 100%. Que es esa semilla. Ok. Y solo tenemos una semilla. La verdad es que ya nos quedan pocos días de plantar. Hoy ya va a ser el último día que podamos plantar. Porque ya mañana no vamos a poder. Porque no nos van a dar los días. Y entonces pues ya. Será un fail. Vamos a hacer lo de los animales rápidamente. Y vamos a ver lo que necesitamos. Esto hemos dicho que no se puede mejorar. Una pena. La verdad. Porque después tendremos que vender estos tres. Para poder conseguir tres. De la temporada oscura. Esto seguimos igual. Aquí tenemos ya la leche esta. Que ahora la venderemos. Esto sigue sin producir nada. La verdad. La verdad. No es nada rentable tener esto. Porque no hacen nada. No te dan nada. La verdad. El pato este no va a crecer en la vida. Este todavía no ha crecido. Y este da leche una vez cada. Cada muchísimo. Así que no sé yo. Si merece mucho la pena esto. La verdad. Pero bueno. Yo lo quiero tener ahí. A ver si crecen. Y a ver si los podemos ver todos. Y ya está. A ver de esos cuáles me faltan. Porque también tengo que estar pendiente. Son los limos azules. Este lo tenemos. Este. Vale. Era el que. El que teníamos puesto ya. Así que vale. De esta temporada lo vamos a conseguir los cuatro. Y después viene la oscura. Que intentaré conseguir limos azul. Tener cuatro. Y en cuanto que planten las cuatro semillas. Ponerlos para no liarnos. Y así que sean todos del mismo tiempo. Y no liarnos. Ya que es lo más importante. Para saber cuáles hemos plantado. Y cuáles no. Lo dicho. Lo dejamos más o menos así. Voy a mirar. Vamos a recolectar. Y todo eso. Y vamos a vender algo. Y no sé si comprar algo. La verdad. No sé que podríamos comprar. Podríamos mejorar la caña de pescar. Ahora que lo recuerdo. Me voy a llevar la azada. Porque a lo mejor. Puedo mejorar la azada. Y la regadera. Lo quieres coger. Gracias. Vamos a coger todo esto. Y voy a ir a ver. Si puedo mejorar. Estas herramientas también. ¿Vale? Ok. Pues sí. Pues sí que se puede mejorar. Se puede mejorar. Tanto la azada. Como la regadera. La regadera. No la veo útil. La azada sí. Porque así. Pues yo creo que gastarán. Gastarán menos. Y no sé. No sé si me cerra. Merecerán la pena. Pero vamos a mejorarla. Ya que tampoco. No tengo nada. En que gastar el dinero. Así que yo creo que. En esto. Va a ser una buena inversión. Y lo siguiente. Va a ser la caña de pescar. Que ahora vamos a ir. La vamos a mejorar. Ya la tenemos. Y ahora veremos. Como haramos. La verdad. Vale. En esta tienda. Pues solo es la caña de pescar. No. La verdad. Es que la tienda esta. Se la tendrán que currar un poco más. La de los peces. Porque la verdad. Que solo es la caña de pescar. Pues un poco. Está un poco vacío la cosa. Vamos a mejorarla. Y a ver lo que pasa. Uh. 2500. Vale. Pues tenemos una mejor caña de pescar. Vamos a probarla también. Porque. Joder. Este episodio. Es pasando. A la época dorada del juego. Vamos a ver que tal. Ah. Vale. Es más lentito. ¿No? Parece ser. Te mueves mucho más lento. También estaría. Guay. Que bajara mucho. La probabilidad. De que te tocará una pierda. Una piedra. Uy. He fallado. Otra piedra. Nada. He fallado. La verdad es que no noto mucho la diferencia. Decidme vosotros exactamente lo que hace. Porque no. No lo noto mucho. Pero ya que estamos aquí. Vamos a pescar un poco. A lo mejor los peces que pescamos son de más calidad. No sé. Ahora lo miraré. La verdad es que se me da bastante regular. Fallo mucho. Encima cuando me toco una piedra. Dos piedras. No. Los peces no son de mejor calidad ni nada. O sea. No. No hemos subido nada. De peces. La verdad no sé en qué ha ayudado en mejorar la caña. Pero algo hará. Si lo han puesto ahí es porque algo hace. No lo explica. Debería de haber una descripción de cuando haces una mejora. Por decirte. Ocupa. Gasta menos energía. Picarás el doble rápido. Picarás. Esto en dos golpes. Etcétera. Etcétera. Yo que sé. Algo más. De descripción. No. Que te digan lo mismo que haces la básica. Pero. Y te gastes mil y el oro. Y después no. No sepas en qué mejoras. ¿Vale? Ni lo notes. Porque yo no lo he notado. La verdad. Y. Yo que sé. Oye. He dicho mucho la verdad en este vídeo. O es cosa mía. Yo creo que sí. Hoy estoy un poco tonto. En decir la verdad. Pero bueno. Tonterías aparte. Vamos a vender todo esto. Y. Vamos a probar la azada. Porque ya. Me he gastado mil de oro. En ello. Un segundo. Ah bueno. Una cosa que no he mirado nada. Ha sido la mejora de la casa. Esto no. No lo hemos hecho. Esta mejora te dará acceso a una casa mediana. Con más espacio para decorar. No hay mucha decoración tampoco. Pero bueno. Si hay bastante decoración. Lo que pasa es que no hemos comprado. Todavía nada. Pero son quince mil. Con quince mil. Todavía no me he visto yo. Vaya. En mucho tiempo. Y cincuenta de titanio. Cuidado. Que ahí hay que pegarse una farmeada. Bastante grande. La verdad. Eso. Vamos a probar la azada. A ver lo que hace. Pues no lo sé. Creo que es más rápida. ¿No? Y gastará menos energía. No hemos gastado toda la energía en hacer la tontería esta. Pero yo que sé. Por probarla. Vamos a quitar todo esto. Que está un poco feo la verdad. Lo bueno es que no se quita el arado. Como veis. Todo esto lleva arado ahí un montón de tiempo. Y no sé. Se debería de quitarse. Se debería de regenerar la tierra. Pero no se regenera. Entonces. Un poco. Vamos a pasar al día siguiente ya. La verdad es que hoy hemos hecho poquita cosa. Hemos mejorado lo que viene siendo casi todas las herramientas. Solo nos falta la regadera. Que la verdad. Yo que sé. Tampoco no es una cosa súper súper importante. No me he fijado si los peces se vendían más caros. Yo que sé. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a recoger. Ah. Bueno. Tenemos el último de los ganados. Se ha movido ya allí. Así que. Ya no podremos plantar más. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Sabéis que en cuanto que entra el día ya. Ah. He recogido esta. Debería haberle puesto el súper limo rojo. Qué cagada chavales. Cagada. Cagada. Sabía que había una por aquí. Ah. No me he acordado. Bueno. No pasa nada. Ay. 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 Nos vamos a quedar sin ver el súper limo rojo de esta planta. De la guindibrasa esta. Bueno. No pasa nada. Vale. Otra vez. Será otra temporada. La verdad. Pero ya está. A ver si podemos mejorar esto. No podemos. Y vamos a mirar los animales. Que la verdad. Estoy harto de mirarlo. Y no hace nada. Nada. A ver. Vamos a ver. Nada tío. Mira. Tenemos un pollo. Este es el nuevo. Parece ser un pollo la verdad. No tiene pinta de eso. Y bueno. Pues ya los tenemos ahí los cuatro. La verdad que lo único que hemos conseguido en esta temporada ha sido conseguir los cuatro limos azules de los planimales de esta temporada. Pero bueno. Está guay. A ver lo que hacen. A ver si crecen. Porque la verdad llevo esperando un montón de tiempo a que creciera el pato. Y el pato sigue sin crecer. Pero bueno. Nunca se pierde la esperanza. Estas cosas. No sé si guardarlas o venderlas. La verdad es que creo que me da un poco igual. Pero yo que sé. No sé si guardarlas. No. No te la comas. Por ahí. Vamos a guardarlas de momento. Vamos a guardarlas ahí. Y ya está. No pasa nada. Ya está. Voy a investigar un poquito. O creo que vamos a dejar el vídeo ya por aquí. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora y cinco. Ha estado bastante bien. Hemos perdido un montón de planimales. La verdad sea dicha. Hemos perdido un montón de planimales. Y no hemos conseguido. Temas planimales no hemos avanzado mucho. Bueno. Sí. Tenemos el limo rojo. El super limo rojo. Del tomate este. De la manzana silvestre. Quiero decir. De este sí que lo vamos a conseguir. Porque lo tenemos plantado ya. Y de este es el único que no vamos a poder conseguir. Pero todos los limos rojos. Limos azules. Los tenemos ya. Esto parece. Respavor. Ah vale. Va a ser un pavo. Es un pavo. ¿Y esto qué es? Raposel. Este animal no sé lo que puede ser. Ni lo que puede dar. La verdad. O no dan nada. Que puede ser que no den nada. El pato tiene que dar huevos. Por cojones. Y esto no sé lo que va a dar. Pero esto también va a dar huevos. Y esto está dando leche. Así que bueno. A ver lo que da. Y esperemos que sea algo interesante. Interesante. Por lo menos eso de los limos azules. Pues sí que lo vamos a tener. Y a ver qué tal se le da. Y a ver qué tal se nos da. Después. Tema de herramienta. Pues estamos bastante bien. Ya hemos mejorado todas a... Al oro. No me deja subirme ahora al animal. Está bugueado ahora. Gracias. Ya lo tenemos todo en oro. Así que esta temporada. Lo que queda de temporada. Lo voy a jugar fuera de cámara. Ya que creo que no vamos a conseguir nada interesante. No voy a plantar más nada. No vamos a conseguir más planimales. Ni nada de eso. Así que solo farmearé. Conseguiré material y todo eso. Para la siguiente temporada. Tener un huerto. Súper, súper grande. Ya. Viendo que el arado se queda para siempre. Pues aprovecharé este arado. No sé. A lo mejor. Recojo esta. Y subo esto hasta aquí arriba. Y hacemos así. Y ya pues tenemos otra línea más ganada. Y encima ya está el arado hecho. Pero bueno. Que como tenemos días de sobra. Podré hacer lo grande que quiera esto. Y podremos farmear mucho más titanio. Y podemos hacerlo mucho más grande. Incluso modificarlo. Y hacerlo totalmente eficiente. Que sería dejándole dos huecos de espacio. ¿Vale? Serían con dos huecos de espacio. Sería lo suyo. Ya que riega una abajo y una arriba. Y esto que está así pegado. Pues no está haciendo nada. Estoy perdiendo uno de eficiencia. Que bueno. Tampoco no es un gran problema. Pero para que sea un poco más eficiente. Tiene que ser por dos separados. ¿Vale? Así que lo he dicho. Espero que os haya molado. En el siguiente episodio. Vais a ver un salto bastante grande. Que va a ser ya en la temporada oscura. Y veréis que estará todo muy cambiado. Pero de cositas. Pues estaremos más o menos igual. Solo que con mucho más materiales. Y mucho más farmeado. ¿Vale? Así que lo he dicho. Espero que os esté molando. Que os esté gustando. A mí me está encantando. Tengo ganas de terminar la serie. Pero a la misma vez. Tengo ganas de que metan muchas más cosas. ¿Sabéis? Que metan actualizaciones gordas. De que puedas tener más montura. Que el ganado pueda hacer algo más rápido. Todo algo más rápido. Ya que el ganado por ejemplo. Lo veo súper súper lento. La montura que solo puedas tener tres. La veo súper triste. Para la pedazo de granja que tenemos. Y después. Yo que sé. Que vayan metiendo misiones. Que vayan metiendo cosillas así nuevas. Pues de eso tengo ganas. Y. Si cuando vaya por la temporada oscura. No ha cambiado mucho más el juego. Y lo tengamos casi todo. Pues. Se quedará ahí la serie un poco estancada. Y se empezará con otro nuevo jueguito. Que tengo pensado también. Que tengo muchas ganas de empezar ese juego también. Pero bueno. Antes. Hay que terminar Monster Harvest. Que la verdad. Me lo estoy pasando muy bien. Los momentos. La verdad que cuando juego. Me lo paso súper súper bien. Aunque al juego. Pues le vayan faltando cosillas. Pero bueno. Es un juego recién salido. Y es un poco normal. Pero yo. Con que vayan arreglando cosillas. Pues yo. Me alegro un montón. Y mientras que vea. Que hay actividad. Que están. Añadiendo cosillas en el juego. Pues la verdad. Que estaré súper súper contento. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Un comentario. Se agradece un montón. Y ayuda muchísimo. Y a vosotros no os cuesta nada. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Recordad. El primer. El vídeo anterior. Lo habréis tenido al principio del vídeo. En una tarjetita. Y ahora. Aparecerá la lista de reproducción. Por si queréis empezar la serie de nuevo. Por si habéis llegado a este vídeo. Por cualquier cosa. Pues. Que sepáis. Que ahora va a aparecer la lista de reproducción. Para que lo podáis ver. Desde el primer día. Desde la demo. Entre comillas. Sí. Desde la demo. No entre comillas. Que empezó esta granja. ¿Vale? La demo empezó. Y. Y por aquí. Continuamos. Así que. Muchas muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.